Bienvenidos para los que no me conocen, mi nombre es Marina Taibo, soy parte de la Asociación Civil, Brigada para Leer en Libertad, que junto con la Alcaldía, ahora Alcaldía de Azcapotzalco, llevamos 10 años haciendo esta feria y pues queríamos recibir a Patricio como se merece, Gonzón Jarocho. No sabemos que era de su tierra, así que igual le llegaba una zapateada, pero lo vi medio tímido. Oye, lo que pasa es que tenía que ir al baño, pero les debo de decir que este grupo de los parientes de Playa Vicente es uno de los grupos más importantes, más reconocidos de Veracruz, un grupo legendario, son además formadores de generaciones de soneros, así que es de lo mejor que hay de Son Jarocho de Veracruz. Si es que sí llegué y sí, luego, luego, como que me alboroté. Se sentía, ¿verdad? No saben de verdad el placer que es tener a Patricio en este escenario, porque, hijo, nos la ha hecho cansada. De verdad, les juro que hemos intentado como cuatro ferias, en las que nomás no lo logramos, en la que entre su agenda o la nuestra nos cambian las fechas. Y yo decía, ya suena como de broma, cada vez que la anunciamos y no podemos, por fin tenemos a Patricio aquí en Azcapotzalco. Y a mí me gustaría empezar un poco diciendo, a ver, a ti seguro que de chico te dijeron, tú no vas a vivir haciendo monitos. ¿Y cómo lograste pasar de que te dijeran eso? Pues todavía estoy tratando de sobrevivir. Sobrevivir haciendo monitos, exactamente. Pues mira, sí, efectivamente, yo, como algunos otros chamacos que se dedican a esto, fui a la escuela, porque no me quedaba de otra, pero solo dibujaba. O sea, yo llegaba a la escuela, afortunadamente siempre fui a la escuela pública, entonces siempre había salones de 60 escuincles, y entonces yo me llevaba mis colores, mis plumas, mi cuaderno, y me escondía en un rincón, y entonces me la pasaba dibujando, y eso hice durante la primaria, la secundaria, la preparatoria. Yo, por ejemplo, fui en el CCH Sur, en donde era mucho más fácil aprobar que reprobar. Entonces no había nada que hacer para aprobar, entonces me pude dedicar a dibujar. Ahora, ya un poco más grande, cuando llegó la hora de la definición profesional, yo me di cuenta, porque conocía a los caricaturistas mexicanos, como el Fisgón, y Ahumada, los de La Jornada, Naranjo, Ríos, en algunos encuentros de caricaturistas, pues me di cuenta que uno se podía dedicar a eso, y sí fue una sacudida, porque yo nunca pensé que esa pudiera ser una profesión, y que pudiera ser tu vida, ¿no? Entonces, pues ya, como ahí de los 15, 16 años, decidí que me iba a dedicar al noble oficio del moneo, y bueno, ahí ya la cosa se puso más… No, no, al meneo, eso he tenido que hacer bastantes meneos, pero bueno, finalmente decidí, y tuve la increíble fortuna, que eso la verdad, no puedo dejar de, no dejo de agradecerlo, de, pues, haber entrado con un grupo de caricaturistas, ¿no? Y con un grupo de maestros, como fueron el Fisgón y Ríos, que, pues, nos enseñaron el oficio, no nada más a mí, y además nos abrieron las puertas para que pudiéramos trabajar, pudiéramos tener experiencia, y pues eso fue increíblemente afortunado, ¿no? Y yo quiero decir que tengo la fortuna, enorme, enorme fortuna, de haber estado con el maestro Ríos en su última aparición pública, en una feria nuestra, de la Brigada de Paralel y Libertad, en Cuernavaca, y que estaba en programa para presentarse con nosotros en la Feria del Libro de la Alameda, y hablamos 24 horas antes, habla mi mamá con él, y le dice, yo creo que no, Paloma, porque ando malito, y murió al día siguiente. Para nosotros fue un shock, porque Ríos, pues, yo vengo de una familia que migró a México, y que Ríos fue de las primeras personas que les enseñó que era México, que era la cultura popular, y como dices tú, un gran maestro hacia adentro y hacia afuera, entonces no me imagino, o sea, yo lo conozco, lo conocí también, lo conocí desde que nací, pero ¿cómo era hacia adentro? ¿Cómo era la hora de ver el dibujo, de juzgar, de tachonear con el lápiz rojo? Pues mira, ahorita les voy a platicar mucho sobre Ríos, porque el proyecto en el que estoy trabajando está inspirado en el trabajo de Ríos, pero antes de eso, ya siendo la hora de los cebollazos, voy a referirme también como parte de mi trabajo profesional a la relación que he tenido con tu familia, porque yo tuve la gran fortuna de trabajar con tu abuelo, que fue director de, entre muchísimas otras cosas, del sector cultural, de la sección cultural del Universal, y era una cosa muy bonita porque éramos puros chamacos de 20 años, 18, yo tendría yo creo que 17, 18 años, que andábamos todos muertos de hambre buscando un lugar, un espacio para publicar, y ahí estaba Don Paco Taibo, Benito, le ayudaba, trabajaban ahí juntos, y nos daban espacio para publicar nuestros dibujos ahí en la sección cultural, pero además, espero que nunca se haya enterado de esto, pero encontramos nosotros un truco que nunca nos regañó por eso, pero resulta que una vez que seleccionaban un cartón tuyo, un dibujo tuyo, había textos que se publicaban una, dos, tres, cuatro, cinco veces, en cinco partes, y usaban el mismo dibujo, entonces lo cobrábamos cinco veces, seis veces o las veces que fueran, no le preguntamos a nadie, nosotros nada más lo hacíamos, y entonces le llamábamos la sección del afortunado, y bueno, gracias a eso sobrevivimos cantidades de chamacos dibujantes, y luego con Paco Taibo II, con tu papá, que él era un gran impulsor de las historietas y las caricaturas, tuve la fortuna de trabajar en algunas de sus revistas de historietas, y también en la revista Siempre, cuando él abrió el espacio también para caricaturistas, ilustradores jóvenes, entonces pues también he estado unido ahí a la familia desde, casi que desde siempre, lo cual ha sido también un gran gusto. Eso que cuenta de abrir el espacio y de pronto publicar cuatro o cinco veces la misma caricatura, para tener chance de que nuestros caricaturistas sobrevivan, yo recuerdo a mi abuelo hacer eso con muchos jóvenes periodistas migrantes, en ese momento sobre todo migración argentina, uruguaya, chilena, que llegaban a México y que mi abuelo llegaba a un momento en que decía tú escríbeme un artículo y yo se lo reciclo a cuanto se te ocurra, con tal de que saques, comas este mes. Entonces le iba dando variantes del mismo artículo a varios medios, pues para que pudieran sobrevivir, y por ahí pasaron pues cantidades de migrantes. Pero es cierto que por un lado es una… no sólo el medio caricaturista, sino en general el medio de cultura en la izquierda es un medio muy solidario, yo creo que sin esa solidaridad no hubiéramos sobrevivido tantos años, echando a mano tantos proyectos que se nos iban cayendo y ahí íbamos a levantarlos y salía el del compadre de al lado y ahí íbamos todos al del compadre de al lado, creo que es como parte de la cultura, de la sobrevivencia cultural en México. Yo he visto en el medio cultural las dos cosas, tanto gente muy solidaria y muy generosa, como lo contrario, con mucha competencia y muchísimas apuñaladas con la espalda y demás. Y regresando al tema… Pero se sabe más o menos como siempre de dónde, o sea, son raras las apuñaladas los que de plano se voltean al 100%, ¿no? Pero bueno, afortunadamente sí hay esta parte de la generosidad y la solidaridad y en la parte de la caricatura, regresando a esta parte de la caricatura, uno de los personajes, además de ser el caricaturista más importante, de las personas más generosas que he conocido, fue precisamente Rius. Regresando a la pregunta que hacías hace rato, Rius era un maestro, un gran maestro de caricatura, de caricaturistas, de generaciones de caricaturistas. Hace poco inauguramos en Jalapa la exposición que se hizo en homenaje a Rius, aquí en el Museo del Estanquillo, la acabamos de abrir en Jalapa, en la Pinacoteca Diego Rivera, y estaba presente Elio Flores. Elio Flores tiene 80 años, y Elio Flores es alumno de Rius. O sea, Rius murió a los 82 años, eran básicamente de la misma edad, y sin embargo, Elio se considera alumno de Rius, porque Elio dio Rius, lo recibió, le dio chance de publicar en una revista, lo guió, ¿no? En sus primeros trabajos. Entonces, compartíamos, compartiendo experiencias, decíamos que Rius era un maestro muy peculiar, porque no es que diera clases de caricatura, o sea, no es que te dijera, oye, hace esto, hace aquello, sino más bien, te invitaba a trabajar con él, y en el trabajo cotidiano, te iba enseñando cómo se hacía una caricatura, cómo se hacía una revista, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna de trabajar con él casi 25 años, haciendo revistas. Entonces, platicábamos, ¿no? Que, por ejemplo, gracias a las cosas, a los regaños que nos daba de repente, entendimos cómo era que se hacía una portada de una revista, porque nos decía, ¿por qué hacen esas portadas tan elaboradas, oscuras, no se ven nada? Nosotros orgullosísimos con nuestra portada, así súper dibujada. O sea, hagan lo que sea, pero que tenga fondo amarillo, que tenga fondo rosa, morado, ¿no? Porque eso es lo que va a llamar la atención de la gente en el puesto, y por eso la van a comprar. Así como eso, ¿no? Nos enseñaba, nos enseñó todo, ¿no? Cómo se hace la historieta, cómo se planeaban las revistas. Entonces, era una persona muy generosa, muy liviana, o sea, nunca había gritos, nunca había problemas, nunca había nada. A veces sí había llamadas de atención, pero siempre de una forma muy, muy, muy tranquila, ¿no? Fíjate que pensando en Rius, pensaba en una cosa que creo, y te he escuchado, varias veces hablar, que es la importancia del lenguaje. O sea, Rius abrió la forma, unos personajes, ¿no? Con los que te identificabas, con los que veías a México de otra manera, pero al mismo tiempo, había un cuidado en el lenguaje, y creo que es una de las cosas que ha recuperado, es decir, cómo logro contar lo que quiero contar en tres viñetas, o sea, para todos los que se quejaban de hacer el resumen, ¿no? De quién sabe cuántas hojas para la maestra, hagan eso, cuéntanlo en tres viñetas, o cuéntanlo en una sola, en un solo cartón, y ahora piensen eso todos los días, con todos los temas, con el tema de hace dos minutos, y era para ayer, porque te cierro, bueno, ya el cierre ya no está tan gacho con el rollo digital, pero los cierres cuando era, este, diario, eran, era para ahí, todo era para ayer, ¿no? Y esa capacidad de síntesis y de jugar con el lenguaje, a mí me tiene bastante fascinada, digo yo, que no dibujo, además que no dibujo ni una casita, ¿no? Soy inútil hasta para dibujar monitos, me encanta cómo lo logran. ¿Con qué te peleas a la hora de hacer una caricatura? Pues mira, yo tengo trabajo, varios formatos que son, claro, todo el tiempo, todos los caricaturistas, en general, los periodistas, vivimos contrarreloj, ¿no? Mi vida es, siempre tengo una, una fecha de entrega, de cartón diario, la historieta de la semana, el chamuco mensual, y los libros, que tengo también fecha de entrega, ¿no? Y dependiendo del formato, o dependiendo del trabajo del que se trate, tiene diferentes retos, ¿no? Entonces, el cartón diario, normalmente es la síntesis, y en mi caso particular, lo que yo busco siempre es el humor, entonces, lo que busco es que la caricatura sea lo más chistosa posible, ese es mi reto, ¿no? No, no busco tanto, yo no hago tanto caricatura editorial, sino busco el humor, ¿no? Entonces, ese es mi reto personal. Luego, si hay una historieta para la revista, lo que sea, pues es desarrollar la historia, desarrollar toda la, o sea, para una historieta, tiene sus propias reglas para que funcionen, ¿no? y este, que son muy diferentes a la tira o al cartón. Y después, bueno, el libro, pues eso ya es una broncota, como los libros en los que estoy trabajando ahora, son muchos los retos, ¿no? porque son los retos tanto en la cuestión del dibujo y del humor, como en este caso, los libros que estoy trabajando ahora, que es una serie, que ahora les vengo a presentar, que se llama México antes de ser México, que es la historia del México indígena, desde el poblamiento hasta la conquista, contado a la manera de Rius, con monitos y con dibujos, ilustraciones, etcétera, pues tiene el reto mayúsculo de poder explicar temas que son muy complejos, increíblemente complejos, como la hacía Rius, ¿no? De manera sencilla, de manera humorística, de manera accesible, clara, pero además sin sacrificar el contenido, ¿no? Entonces, la verdad, es una broncotot. Hoy tuve, antes de venir para acá, tuve una sesión de revisión del tomo dos, que estoy por terminar. Ya está a punto, ya vamos a tenerlo. Mi maestro y tutor, que es Alfredo López Osteen, que me revisa hasta las comas. Entonces, pues también ese es un gran reto, el material que estoy haciendo esté a la altura de su exigencia, ¿no? Entonces, son múltiples retos, los cuales además son muy buenos. A mí me gusta mucho. No me quejo. Ahorita que lo estaba escuchando, ¿no? De cómo, pues cómo vas armando, ¿no? O sea, cómo vas armando un libro, yo de pronto pensaba, hay una parte muy importante que necesitas saber. Al mismo tiempo que voy a hablar de un tema muy complejo, pero que se los voy a contar con monitos, a mí me desespera muchísimo esta idea de tratar al público como tonto, ¿no? Entonces, yo siempre doy gracias a todos los moneros que te tratan de manera inteligente y que no te dan, que el que te lo den con monitos no significa, ¿no? que está digerido, no significa que está, este, diluido, ni censurado, ¿no? Significa otra manera y a mí me gusta mucho una frase que dice, que dice Patricio que es, nosotros hacemos poesía con monitos, pues sí, es otra forma, pero hay que echarle un chingo de coco, compadre. Y a mí me, a mí me sorprende mucho que alguien que vive en Veracruz pueda hacer tiras de humor, tenga, ¿de dónde sale? ¿cómo logras todos los días sentarte y decir voy a sacar lo mejor, en la mejor manera para que el otro se pueda reír? Pues mire, en mi caso personal es una deformación profesional, o sea, yo todo lo estoy viendo todo el tiempo con un ángulo humorístico que ahí está, ahí he estado siempre, entonces no me cuesta ningún trabajo porque todo el tiempo estoy viéndole esa parte, ¿no? Ahora, lo realmente difícil está quizás en hacer humor con cosas que son extraordinariamente difíciles, o sea, nuestra situación en todo México, no nada más en Veracruz, es muy dura, muy muy dura, muy difícil, muy poco alentadora y entonces ahí sí está difícil, ¿no? Buscar con las cosas que pasan todos los días, hacer algo humorístico, sí es un reto, incluso hay temas en donde no se puede hacer humor, por ejemplo, tuvimos hace poco, tenemos un programa de televisión que se llama El Chamuco TV y tuvimos como invitado en la segunda temporada que fue por cierto un programa muy bueno, Alejandro Encinas y el tema y el tema era Los Desaparecidos, Ayotzinapa, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro programa pues es un programa de humor, pero antes de empezar ese programa, junto con él dijimos este programa no puede ser un programa humorístico, porque este tema no tiene ninguna beta humorística, no hay ninguna parte que se pueda hacer humor con esto, ¿no? Entonces dijimos este programa va a ser un programa serio y a eso nos dedicamos, no hacer preguntas sobre el tema y ya. Entonces, sí hay cosas que simplemente no se pueden, no se pueden tocar con humor, ¿no? Y yo pensaba y ahora que contabas esto del programa con Alejandro, me hacía recordar hace unos años a este payasito, ¿cómo se llama? El Platanito Show que se le ocurrió hacer un chiste sobre los niños de guardería ABC, ¿no? Y de verdad era ofensivo, yo decía ¿dónde está? Y es un pleito que tengo permanentemente con mi marido, ¿dónde está la raya del humor? ¿y qué puedes dar el paso y qué no puedes dar el paso? ¿y dónde está? Y yo de pronto decía a ver, ¿podemos reírnos de podemos reírnos del ya me cansé por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque te estás burlando de cómo es posible que alguien se atreva a decir tamaña salvajada porque no les importa. Si el ya me cansé hubiera venido de un padre en algún momento que hubiera dicho, nadie se hubiera reído porque cambia el sujeto y cambia el dolor, ¿en dónde está puesta la herida? diría yo, ¿no? Entonces, el tener el humor alrededor que, bueno, perdón, vivimos en un país catártico de humor, digo, no por nada al día y medio del temblor ya estamos haciendo todos chistes, ¿no? ¿qué sirve? Y sirve muchísimo y si no nos riéramos yo creo que estaría y es una forma, es una válvula de escape absoluta, pero también nosotros solo sabemos medirnos y a mí me… hay una competencia muy dura para mí en los últimos años y no porque los vea al mismo nivel, sino porque de pronto la velocidad con la que las ideas y la información que tenemos por culpa del internet son los memes. O sea, ustedes aparte de estar peleando contra el caricaturista de al lado que se le va a ocurrir lo mismo con la misma declaración del mismo secretario de Hacienda que le ha hecho diez veces, aparte ahora tienen que lograr hacer algo que no sea el meme que hizo el chavito en dos minutos. Sí, pues eso, todo eso ha cambiado yo creo que un poco la manera en que trabajamos. Ahora, si hay una parte en el humor que es interesante y es difícil el saber hasta dónde puedes llegar antes de que el chiste se convierta el chiste pierda chiste o el chiste se convierta en ofensivo o sea ya no sea chistoso y sea una mera agresión y eso es una parte del trabajo del caricaturista y del humorista en general y eso es algo que no se puede saber que tú vas midiendo por ejemplo yo he platicado eso con el Willy Willy que es un maestro del humor en cómo o sea el humorista el chiste del humorista es precisamente saber hasta dónde puedes estirar el chiste y hasta dónde puedes ir sin que se convierta en otra cosa ahora una máxima y eso no es tan así se los voy a decir pero no es tan así una máxima es tú no te burlas de la víctima no o sea si no te burlas de la víctima ahí estás respetando un terreno más o menos seguro ahora no te burlas de la víctima hasta determinado punto porque hay mucha parte del humor en donde pues ya hace chistes de Madero que lo mataron y de Álvaro Obregón y de etcétera o sea hay una película de Woody Allen en donde uno de los personajes dice que el humor que la comedia es tragedia más tiempo o sea después de un número de años la tragedia ya es campo libre puede hacer lo que quieras pero entonces es una cosa muy 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 compleja esta cuestión del humor ahora tenemos esta cuestión de la internet y de los memes efectivamente vivimos una época del internet y todo eso de la inmediatez entonces creo que ahora la labor del caricaturista ya también debe de olvidarse un poco de la idea de tener que reaccionar inmediatamente a todo ¿no? y incluso creo que el lector agradece que no estés alimentando esa carrera de locos que es el internet los memes los chistes sino que metas ya una cuestión un poco más reflexiva por ejemplo yo en mi trabajo personal a mí yo estoy muy muy metido y creo que eso deberíamos estar todos metidos en las cuestiones ambientales ¿no? yo me pongo como cuota ahora últimamente que de mis cartones semanales cuando menos uno sea sobre cuestiones de medio ambiente aunque a lo mejor a nadie le importe pero me importa a mí ¿no? y entonces aunque no sea el tema de moda y el tema que está más en las redes sociales creo que es un tema importante y de esa manera creo que podemos ir empujando temas que son importantes aunque no estén en el carrusel y en la locura de las redes ¿no? desde que pensaba en esta idea de a ver de pronto hemos perdido y lo digo también como generación el que la cultura mínima general ¿no? o sea este uno de pronto piensa en los grandes moneros entonces la cantidad de libros que leen la cantidad de historia ¿no? atrás para poder o sea para poder sintetizar los libros de historia que hacen pues necesitas leer un chico de historia ¿no? y de pronto uno piensa que bueno con tres ¿no? tres monitos ya me lo contó en tres monitos no tienen una idea de la chamba que hay detrás no saben la chamba que hay de ver películas de ir a exposiciones de leer de ver o sea es impresionante y eso yo creo que no valoramos el bagaje cultural y tal que tienes que estar permanentemente absorbiendo para poder llegar a un cartón o a una tira o a una pintura ¿no? les voy a contar algo y me gustaría si contarles un poquito el proyecto en el que estoy trabajando de los libros pero antes de eso quiero comentar algo sobre esto que dices hay no sé si ustedes han leído las crónicas de Juan Villoro sobre lo que sea ¿no? conciertos o algo así alguna vez platicando con Aida con mi esposa le decía que lo rico de la crónica de Juan Villoro es o sea alguien te puede contar fui al concierto de los Rolling Stone y cantaron estas canciones y había un cuate vendiendo tortas de queso de puerco y alguien se sacó un toque de mota y ya ¿no? lees la crónica de Juan Villoro y de repente o sea dices es que este cuate cada cosa que ve la relaciona con un millón de cosas con las que tú jamás hubieras pensado precisamente por ese bagaje cultural amplísimo que convierte la crónica en un viaje maravilloso que a ti como lector te da miles de elementos nuevos para ver algo que pues verlo de una manera totalmente distinta ¿no? entonces creo que mientras más rico es el bagaje cultural de cualquier artista pues más cosas puedes comunicar y pues eso es maravilloso ¿no? nada más aquí otra vez para el cebollazo nada más es cosa de oír las pláticas de tu papá sobre lo que sea ¿no? las pláticas de Paco Taibo sobre cualquier tema pues es una cosa también que babeas ¿no? de la cantidad de información y de historias y de libros y de cosas que hay detrás de cada uno de estos trabajos ¿no? pero procedo a adelante ahí les va breve presentación del trabajo que estoy haciendo que se supone que tenemos un stand aquí y se supone que ¡ah! aquí están los libros perfecto maravilloso nuestro stand del Chamuco bueno estoy trabajando desde hace varios años en un proyecto que se llama México antes de ser México que es la historia del México indígena yo me metí a esto la verdad un poco ingenuamente sin saber lo que estaba haciendo con muchas ganas de contar algo que yo estaba descubriendo pero sin tener mucha idea de lo que se trataba en realidad ¿no? y que bueno con el tiempo con las lecturas con el estudio me di cuenta de que era un trabajo muy ambicioso y muy difícil decidí hacerlo a la manera del maestro Ríos porque pues es mi referente principal gran amigo maestro mentor y además pues a lo largo de los años de las décadas me di cuenta de que era una forma de un formato pedagógico didáctico increíblemente efectivo ¿no? yo he contado muchas veces una historia o bueno muchas historias de que con Ríos fuimos a muchísimas presentaciones de libros de revistas etcétera por toda la república andábamos con él y algo que siempre pasaba era presentábamos lo que teníamos que presentar estábamos los chamucos el Fisgón el Guera Hernández y yo ¿no? y Ríos presentábamos lo que presentáramos y después abríamos a preguntas del público bueno una hora u hora y media de preguntas todas para Ríos ¿no? a nosotros nadie nos pelaba era todo el tiempo dedicado a preguntarle o a comentarle cosas a Ríos que era alzaba la mano quiero agradecer al maestro Ríos que gracias a él aprendí sobre tal tema ¿no? que iba desde el jazz hasta la virgen de Guadalupe hasta economía política historia de México etcétera ¿no? y cómo comer sanamente de nutrición tuvo un libro sobre dominó le enseñó a jugar dominó a la gente bueno hizo a la gente comunista luego los hizo dejar de ser comunistas los hizo ateos etcétera bueno el caso es que bueno todos los que conocemos la obra de Ríos hemos visto o somos testigos de que ese formato que él inventó es un formato muy muy bueno muy útil entonces yo dije bueno ese es el formato que yo quiero usar y sin embargo el tema me rebasaba por eso fui a buscar ayuda con el maestro Alfredo López Osten que es un gran erudito un gran maestro en la historia de Mesoamérica que tuvo a bien también con gran generosidad tomarme como discípulo como estudiante y ayudarme a todo el proyecto desde el principio hasta ahorita hasta todo entonces con este formato con esta inspiración y con esta guía logré primero sacar el primer tomo que ya está aquí tenemos dos hicimos una edición en el Chamuco luego una edición en donde básicamente es lo mismo pero con un formato con un diseño un poquito diferente y que el primer tomo abarca desde el poblamiento del continente que es todo un tema apasionante hasta los inicios de Mesoamérica cuando descubren los pueblos o la gente que vivía en lo que hoy es México descubren la agricultura se empiezan a ser sedentarios empieza a crecer la población y las sociedades se empiezan a ser más complejas ahí termina el primer tomo el segundo tomo que estoy terminando y que entrego a la editorial ahora en junio y que estará a la venta a finales de año ¿y qué presentaremos si logramos que esté a tiempo en la Feria Libro del Zócalo? desde luego encantado yo soy y a mí me pueden ya poner mi inventario en la brigada para leer con libertad yo fascinado bueno el segundo tomo es un tomo realmente muy bonito porque empieza ya con Mesoamérica ya es la historia de Mesoamérica y empieza abarca todo lo que es el periodo preclásico mesoamericano que es por ahí del 2500 antes de Cristo al 200 250 antes de Cristo y es el surgimiento de los Olmecas todos los Olmecas después los Zapotecas ¿qué pasó? que me pegó un susto horrible el sonido perdón me pegué un brinco horrible pero yo no fui ¿verdad? no, no, no fue la bocina que entró con todo entonces son los Olmecas los Zapotecas todas las el surgimiento de las culturas en el Valle de Oaxaca el Centro de México lo que se ha reconocido como la cultura de Tlatilco una larga extensa introducción a lo que es el preclásico mesoamericano en ese periodo nada más surgió la escritura la numeración y el calendario que fue común a toda Mesoamérica y terminamos con el surgimiento de la cultura maya y las diferentes teorías que hay de cómo surgió la cultura maya ¿no? bueno, la información está maravillosa pero además de eso que además es información muy actualizada porque les contaba ayer en la presentación del Chamuco que cuando empiezo yo a estudiar el referente que yo tenía sobre los Olmecas era lo que había escuchado por ejemplo de León Portilla y de otros maestros de que la cultura Olmeca había sido la cultura madre de Mesoamérica bueno, cuando empiezo a estudiar empiezo me doy cuenta descubro que esa idea de la cultura madre pues nada más tiene casi 30 años de ser obsoleta ¿no? y de que hay otras culturas otras interpretaciones y teorías nuevas que yo descubrí apenas y que vienen plasmadas en el capítulo ¿no? entonces viene todo el debate de los diferentes historiadores arqueólogos antropólogos de qué fue en realidad quiénes fueron los Olmecas y qué fue lo que pasó con los Olmecas los Zapotecas cómo se relacionaron etcétera viene todo eso en el libro y luego finalmente bueno una cosa muy bonita también que me gusta mucho es que el capítulo de los Olmecas por ejemplo está ilustrado en buena medida con los dibujos de Miguel Covarrubias que fue un gran fue como Leonardo da Vinci mexicano que fue un pintor dibujante caricaturista arqueólogo etnólogo lingüista hasta coreógrafo fue Miguel Covarrubias un gran sabio maravilloso y los dibujos tiene un libro sobre dibujos de la cultura Olmeca porque él él iba a los lugares e hizo registros de las piezas que se iban rescatando hizo los dibujos ¿no? unos dibujos verdaderamente maravillosos y todo el capítulo de los Olmecas y de la zona del Valle de México de Tlatilco está ilustrado con sus dibujos entonces también hay un rescate iconográfico de estos grandes maestros de estos grandes artistas que las nuevas generaciones ya no conocen ¿no? entonces y rematamos y con esto termino por si quieren preguntar o comentar lo que quieran el capítulo de los Mayas hay teorías sobre hay muchas teorías diferentes de cómo surge la cultura Maya y hay algunas teorías verdaderamente maravillosas alucinantes pero que además son serias ¿no? porque hay muchos misterios de cómo surgen los Olmecas como qué pasa con los Olmecas cuando declina la cultura Olmeca y cómo están ligados con la civilización Maya ¿no? y hay algunas teorías verdaderamente alucinantes que no les voy a contar ahorita pero en el capítulo sobre los Mayas vienen contadas estas teorías ¿no? entonces creo que va a ser un libro muy muy bonito que a mucha gente va a sorprender como a mí me sorprendió porque yo les puedo decir que todo lo que viene en ese libro en el tomo dos yo no tenía ni la menor idea y yo creo que a muchos de los lectores también les va a pasar lo mismo ¿no? entonces pues los invito las invito a comprar el tomo uno que tenemos aquí y que pues le estudien para que cuando salga el tomo dos estén a todo lo que dan para para seguir con esto ¿no? a ver este es un proyecto de vida ¿cuánto tiempo llevas dándole desde que empezaste a darle vueltas a la cabeza hasta que vamos por el tomo dos y se va a quedar en el dos o ya te picó el gusanito porque mira este proyecto empezó por ahí del dos mil catorce empezó con mis propias lecturas ah era algo que les quería platicar cuando ya mis paisanos de los de Playa Vicente en Veracruz cerca de Veracruz hay un sitio arqueológico que se llama Kiahuitlán que es poco conocido es un sitio Totonaca que está exactamente enfrente a Villarrica a la playa Villarrica Villarrica es el lugar en donde atracan las naves de Hernán Cortés y donde los españoles dejan donde dicen que quemaron las naves que no las quemaron pero es exactamente ahí entonces ahí dejan sus naves porque hay un peñón en donde pueden proteger las carabelas las atracan ahí y enfrente exactamente hay una ciudad que está en un monte es un peñón una peña muy grande y en esa peña hay una ciudad que se llama Kiahuitlán no había una ciudad que además es un panteón y es alucinante porque subes a ese lugar y parece que es una ciudad en miniatura porque hay unas casitas chiquitas que eran unas urnas funerarias o sea ahí metían los huesos de los muertos entonces era un panteón hay una pirámide y exactamente enfrente bueno está el mar maravilloso y exactamente enfrente está la playa de Villarrica bueno desde hace muchos años a nosotros nos gusta ir a esa playa y solía llevar los libros de Bernal Díaz del Castillo en donde dice exactamente lo que pasó ahí porque cuenta cuando llegaron cuando vieron el lugar cuando se bajan suben y en ese lugar y en Sempuala que es otra zona arqueológica cercana es donde Hernán Cortés se da cuenta de lo que pasa aquí porque conocen a la gente empiezan a platicar con ellos tenían a su traductora y a sus traductores platican con la gente de ahí y ahí es donde conocen al famoso cacique Gordo de Sempuala que es el que les dice porque llegan cuando están ahí los enviados de Moctezuma a cobrar el tributo y entonces ahí es donde ellos se quejan con Hernán Cortés y les dicen que están sojuzgados por Moctezuma y Hernán Cortés ahí se da cuenta de lo que tiene que hacer para conquistar esas tierras y entonces la primera alianza que hace es con los totonacas bueno esta digresión que acabo de hacer es porque desde hace mucho nos gustaba ir con el libro a los sobrinos y a los ahijados y ahijadas a todos los turistas a contarles y a leerles lo que había pasado entonces bueno yo empecé a leer acerca de la historia de la conquista primero y después leyendo de la historia de la conquista dije bueno y luego lo de antes que como llegamos aquí empecé a leer y empecé por un libro maravilloso que se llama Los antiguos mexicanos de Miguel León Portilla bueno cuando empecé a leer ese libro ya empecé yo a babear y dije esto es una maravilla y este fue el mecanismo yo dije todo nada de eso yo lo sabía y empecé a preguntarle a todos oye ¿sabías esto? no la respuesta invariable de todos era no y me di cuenta de que nadie sabía nada y dije bueno pues esto ¿cómo es posible que no sepamos nada de esto? nadie ¿no? entonces dije ahí fue donde dije quiero hacer algo al respecto bueno empecé a estudiar empecé con el proyecto salió ¿no? ya la cosa de hacer los libros ingenuamente pensé que iba a ser tres libros pensé que en tres libros podía contarlo todo después me di cuenta de que no y finalmente el proyecto son seis libros ¿no? ahora llevo un aplauso o sea ya quiero ver que alguien de pronto diga necesitamos una historia así en México y me voy a tomar cuántos años de mi vida para contarla porque me la contaron yo no sé ustedes y yo soy hija de historiador pero ustedes me dirán ¿no sienten que les contaron la historia fatal? que no se enteraron de nada ¿no? que pasan los años y de pronto vas descubriendo ¿cómo era México? y yo digo yo tenía un historiador en casa ¿no? o sea la escuela de exquisiente yo no quiero saber ahora con todos esos recortes de cómo se estudia los últimos planes de estudio de ser de pánico ¿no? fíjate en esto este dato me parece brutal la historia que nosotros estudiamos en la escuela que es la historia de México que estudiamos desde la primaria hasta la preparatoria es la historia de México o sea 200 años de historia la historia de lo que pasó atrás la historia del México antes de ser México ¿saben cuántos años son? nada más de Mesoamérica o sea Mesoamérica estamos diciendo cuando ya dejaron de ser nómadas en la América Media surgen las culturas que empiezan desde los Olmecas Zapotecas etcétera hasta la conquista nada más de ese periodo ¿saben cuánto tiempo es? 3 mil años de historia no estamos hablando de lo de antes ¿no? sino de la historia de Mesoamérica son 3 mil años o sea todo lo que estudiamos y que además lo estudiamos mal son 200 años todo el resto no tenemos ni idea y esa también fue una cosa que me llevó a plantear este proyecto que es la siguiente que es esto lo platicé mucho con López Osteen nosotros pensamos en México algunos como un país multicultural y decimos que nos orgulle enorgullecemos de nuestra herencia indígena sin embargo en realidad cuando nos analizamos como cultura nos damos cuenta de que las culturas indígenas no tienen ninguna parte no tienen cabida en absoluto en nuestra cosmovisión y en nuestra historia o sea nosotros aunque no lo digamos nos asumimos como un país homogéneo no multicultural como una sola nación con una sola cultura y nuestra cosmovisión es absolutamente occidental y europea por eso no estudiamos lenguas indígenas por eso no conocemos la historia de los pueblos indígenas porque no es nuestra historia y porque no es nuestra cultura y eso nos lleva a un conflicto de identidad muy muy serio porque nosotros no somos norteamericanos no somos europeos no si tenemos un componente indígena muy fuerte aquí está estamos en Azcapotzalco aquí vivimos pero no conocemos nada de esa historia y por lo tanto desconocemos una parte muy importante de nosotros mismos y bueno el objetivo de estos libros es que podamos empezar a conocer esa historia y empezar a apropiarnos de ella porque es parte de lo que somos ¿no? Si te parece bien abrimos a preguntas claro por favor abrimos a preguntas por ahí alguien que diga yo que al señor nuestros chicos de sonido les pido si le pasan un micro al joven ahí va 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 si te pones al frente rebota muy buenas tardes mira en nombre no lo digo pero es ángel y en segundo te diré he sido tu trabajo como caricaturista desde que empezaste en las histerietas de la jornada pero personalmente no creí que fueras tan aburrido para presentar entonces vengo yo aquí a reírme en tu cara bueno te voy a ver me reigo al final porque he visto tus caricaturas finales tienen buena calidad pero me parecen antipejes y muy superficiales muy banales muy este o sea es sido tu trabajo tengo incluso una primera edición de la enchilada completa o sea para que sepas que me gusta tu trabajo entonces por favor aumenta la calidad o sea están muy malas la verdad no tienes nivel o sea no es el que tienes antes segundo ahora sí una pregunta en tu trabajo aquí estás metiendo un artículo en la revista ciense se dice ciense pero ciense para los que los que hablamos castellano sobre cómo los olmecas encontraron usaban la brújula magnética antes que los europeos y que los chinos está en el trabajo te lo comento porque se editó en 1975 revista ciense y desde entonces no tiene más allá de 20 citas en otros artículos no sé si también tú también te lo brincaste por favor respóndeme si viene en tu trabajo perdón el artículo sobre la brújula magnética que ya tenían en uso los olmecas ok bueno te respondo primero la pregunta la pregunta la risa es después ok mira estás en todo tu derecho de que te guste o no te guste mi trabajo está perfectamente bien no tengo ninguna opinión al respecto simplemente ayer tuvimos una presentación muy interesante de la revista El Chamuco en donde estuvimos todos estuvimos el Fisgón el Guedernández y yo y rapé y platicábamos de los retos que para nosotros implica esta nueva etapa y que juntos nosotros mismos tenemos un debate fuerte y tenemos un debate fuerte desde hace tiempo de cuál es nuestro papel en esta nueva etapa y tenemos diferentes posiciones yo personalmente y no lo digo de ahora y lo digo abiertamente aquí lo he dicho en todos lados desde siempre yo no soy de Morena no soy obradorista y no lo he sido jamás ajá permíteme contestar ya tuviste tu oportunidad y yo te doy el micrófono otra vez soy sin embargo voté por López Obrador muy convencido y creo que fue muy importante votar por él y creo que es muy importante que haya habido ese cambio y deseo sinceramente que sea su gobierno sea exitoso que funcione que le vaya bien y que nos vaya bien a todos te puedo decir por ejemplo te puedo decir por ejemplo yo vivo en Cruz el alcalde de Jalapa que es de Morena que fue la primera ciudad gobernada por Morena es mi amigo desde hace mucho tiempo el gobernador de Veracruz Cuitlava García es mi amigo también desde hace mucho tiempo y les deseo mucho éxito sin embargo no eso no hace que no tenga yo una visión crítica de lo que pasa en mi ciudad en el estado y en el país desde mi perspectiva no la manera en que yo asumo mi trabajo es que he decidido ser un caricaturista crítico de que critica aquellas cosas que no me parecen bien y que creo que no están funcionando bien ahora no digo que yo tenga la razón lo que yo digo es que yo pongo y plasmo lo que yo creo como yo lo veo tratando de mantener el sentido del humor algunas personas les gusta a otras personas no les gusta en las redes sociales soy con frecuencia lapidado por mis caricaturas lo asumo lo acepto y está bien hay veces que me doy cuenta que la regué y hay veces que digo esto es lo que yo creo y lo pongo te pongo un ejemplo la primera lo puse hace poquito la primera caricatura que hice crítica a López Obrador ya como presidente electo fue porque no estuve de acuerdo en que nombraron a Germán Martínez como director del IMSS no hice esa caricatura bueno no me bajaron de traidor la mezuela chayotero prianista etcétera y mira no bueno entonces simplemente yo no voy a defender mi trabajo puede gustarte no gustarte lo que tú quieras simplemente yo trabajo de acuerdo a lo que creo nadie me paga nada a lo mejor después de este sexenio acabo en la ignominia del periodismo puede ser simplemente yo hago lo que me dicta mi conciencia de la mejor manera posible no es mi respuesta lo segundo es no tengo información de lo que me dices te agradecería si me sigues en redes que me mandes o lo que sea te puedo dar mi correo electrónico si me mandas esa referencia te la agradecería mucho y con mucho interés voy a leer ese artículo muchas gracias qué haríamos es pregunta en general para todo el público qué hubiéramos hecho en los últimos un sexenio dos sexenios tres sexenios cuatro sexenios échenle para atrás cuántos se les antojan si los caricaturistas en México yo creo que es una de los sectores que más se la juega que no sólo tienen que decirlo con palabras tienen que ponerle la cara al sujeto para contarte lo que está sucediendo yo creo que son uno de los sectores para mí más respetables y cuidado el día que decidamos que dejen de hacer lo que están haciendo porque ese día perdimos toda la posición de crítica el día que callemos a un caricaturista a un periodista a un escritor a un músico a un poeta por hacer lo que hace ese día perdimos todos este es un ejemplo yo de ayer decía vino ya en estas alturas ya no sé si ayer o antes de ayer vino el general Gallardo general Gallardo si algunos muchos de ustedes creo que lo escucharon aquí el general Gallardo es uno un ex general brigadier de las fuerzas armadas que fue el primero que dijo y los derechos humanos dentro de las fuerzas armadas ¿dónde están? ¿por qué? corrompen hizo una tesis estaba estudiando estudió en la maestría estaba haciendo una tesis y se le ocurrió hacer una tesis que se llamaba el ombudsman dentro de las fuerzas armadas ombudsman militar y simplemente por publicar un artículo sobre esa tesis estuvo nueve años en la cárcel y yo decía grave el día que dejemos de hablar de estas cosas ustedes no más piensen los temas que se han tocado en esta plaza se los imaginarían hace dos sexenios en una plaza pública digo sí no pues sí pero con una raya azul de granaderos atrás a lo mejor pero creo que eso es una de las cosas más importantes que hemos y que por eso la brigada lleva la palabra libertad de eso se trata tengo preguntas por ahí alguien más ahí le pasas el micro por favor bueno con respecto a lo que acaba de preguntar Marina qué haríamos los mexicanos sin los moneros quiero responder después de un comentario incómodo yo no quisiera ser tan cómodo es decir esta es la verdad no solamente tú Patricio sino toda la gente del Chamuco es un referente ¿sí se escucha? sí bueno bueno el Chamuco en realidad es un referente cada vez que aquí cerquita en el no sé aquí los vecinos si ubican el puesto de periódicos que está en frente del del Potsol Cali pasa cada vez que sale el Chamuco yo no tengo ni siquiera que decir si ya salió el mismo señor me dice oye güero ya salió el Chamuco ya lo puedes comprar y bueno es algo que tengo que agradecerles a ustedes el que podamos nosotros hacia las con las personas que no tienen conocimientos en algunos temas el que exista el Chamuco que existan los caricaturistas en general hay una persona que puede cuestionarme sobre el veganismo sobre el vegetarianismo no le salgo con rollos técnicos algo de rius sobre sobre vegetarianismo que él no era vegano pero bueno yo soy del equipo exacto y luego que el fracking entonces en el Chamuco sale algo sobre el fracking también sale sobre los los 43 desaparecidos en un bueno no no humorísticamente pero si hay caricaturas hay novela como es que se le llama ahora novela novela gráfica efectivamente y entre otras cosas bueno este sobre el fracking saco pirateo sin lucrar eso sí pirateo el Chamuco saco saco las fotocopias y detrás se llama distribución y bueno y detrás obviamente ya pongo textos un poco más perdón más serios pero quisiera de que la gente se enganchara con las caricaturas y hace poco también tuve una plática sobre rollos de el como llega el hombre al continente americano y entonces en vez de discutir profundamente de una forma solemne pues recuerdo esos avances que había en el Chamuco de próximamente saldrá el libro y aquí Patricio nos sale con un adelanto también te pirateé y se lo di a la persona con la cual estaba platicando entonces no quiero decir que eres el más chingón de los moneros o el más chafa respeto tu trabajo como el de todos los moneros o la gran mayoría no solamente del Chamuco sino que hay varios y en ese caso sí te quiero agradecer y es algo que como ejemplo no sé si a todos nos servirá pero como ejemplo a la pregunta que cuestionó Marina gracias oye hay muchas gracias algo quisiera comentar que creo que es importante es que no me molesta en absoluto el comentario ¿cómo te llamas? Agustín ¿no dijiste? no bueno Armando como sea no me molesta en absoluto el comentario porque una de las cosas para mí que es muy importante es el debate ¿no? es muy importante platicar debatir y les digo abiertamente no tengo ningún problema en aceptarlo este esta transición para mí en lo particular y para nosotros como grupo no es una transición fácil ¿no? o sea estamos ubicados durante toda la vida teniendo al enemigo enfrente pues es facilísimo trabajar estoy en contra de todo y a la yugular ¿no? y de repente pues un movimiento con un presidente al que has apoyado durante años o décadas y que todos tus cuates están ahí mis mejores amigos de la vida están ahí metidísimos ¿no? el fisgón es el ideólogo de la cuarta transformación y es casi mi hermano Jesús a Rodríguez es casi mi hermana Paco Taibo o sea todos mis cuates están ahí metidos ¿no? y sin embargo y así como eso bueno muchísimos amigos les digo el gobernador de Veracruz es mi cuate el alcalde de Jalapa es mi amigo ¿no? este entonces no es una situación fácil cuando dices oye tengo que criticar a mi compadre a mi amigo a mi cuate a mi compañero de lucha ¿no? sin embargo y bueno eso ha llevado un debate fuerte que creo que ha sido muy enriquecedor entre nosotros y que por ejemplo ha transformado nuestra revista ¿no? les cuento no sé cuánto tiempo tengamos pero hay una anécdota muy interesante que creo que ilustra esto yo hace unos meses estaba realmente muy conflictuado porque hay un entorno muy tóxico sobre todo en las redes sociales en donde hay una campaña permanente ¿no? de noticias falsas en contra del gobierno de López Obrador y de todo lo que suene a cuarta transformación ¿no? y entonces cualquier crítica que se hace al gobierno por ejemplo en nuestras caricaturas de repente las ve retuiteadas no nada más las mías de Elguera de Hernández de Rapé de repente las retuitea Felipe Calderón o José Antonio Lozano ¿no? o Javier Lozano o Alarcón que sea entonces dices puta que mala onda ¿no? ¿qué va a hacer esta caricatura estos cabrones la están utilizando? entonces ¿cuál es la alternativa? no haces nada no criticas lo que tú crees que no se debe de criticar entonces todo esto me tenía realmente muy conflictuado entonces fui con mi hermana mayor que es Jesúsa le hablé y le dije oye necesito asesoría porque no estoy sabiendo por dónde entrar entonces fui a hablar con Jesús y con Liliana su compañera me recibieron en su casa tuvimos una plática larga entonces les dije cuál era mi asunto ¿no? de que no estaba yo sabiendo por dónde entrar entonces Jesúsa me contó una cosa muy bonita y me dijo que hace muchos años en un encuentro de teatreras de directoras de teatro poco después de la caída del muro de Berlín se habían reunido y que había una directora cuyo nombre no recuerdo pero que me gustaría preguntarle a Jesús que era una directora checa entonces que ella les dijo que cuando cayó el gobierno socialista o comunista de Checoslovaquia que se juntaron los teatreros y dijeron ¿ahora qué hacemos? porque todo nuestro trabajo durante décadas ha sido tirar a la dictadura era contra la dictadura ¿no? y ya no hay el presidente era Bagla Havel un gran intelectual había libertad de todo y dijeron ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora de qué se va a tratar nuestro trabajo? y su conclusión fue de todo ahora vamos a hablar de todo lo demás ¿no? no sé si han notado que ahora en el chamuco ahora tocamos todos los temas ¿no? ahora hay sobre fracking el medio ambiente cuestiones de género o sea abrimos el abanico de temas porque ahora nuestro tema no es uno ahora nuestros temas son muchos ¿no? entonces sí les digo muy sinceramente que no ha sido fácil el ubicar dónde entramos nosotros en esta transición ¿quiénes de ustedes estuvieron ayer aquí? me escucharon con Fer Rivera Calderón ¿no les sonó exactamente lo mismo que dijo Fer? exactamente lo mismo o sea Fer dijo a ver ahora de pronto después de años en donde nos cerraban la puerta ¿no? que nos bajaban los micros nos ¿no? de pronto tenemos una oportunidad de hacer un nuevo programa como es el de Me Canso Ganso ¿no? y de pronto pues ya no sólo es contar lo que contábamos de pronto nos vamos a dar cuenta que tenemos oportunidad de pues promover a músicos que nunca les abrieron la puerta hablar de literatura que nunca nadie peló porque no era el premio al favor de ese día ¿no? y de pronto se abrió un espacio que soñamos ¿no? que nunca pensamos que íbamos a poder acceder a ello y que también teníamos derecho a que se contaran otras cosas ¿no? o sea él de pronto decía imagínense los músicos estamos hasta el gorro de los mismos ¿no? o sea como si no tuviéramos músicos en este país con nivel ¿no? como para poder llenar las horas que quisiéramos de este de televisión en este país pero no tenían acceso ¿no? David Ar por ejemplo por ejemplo entre muchísimos otros ridículo pero entre muchísimos otros ¿no? entonces a ver ¿es exactamente lo mismo que se planteó la brigada? es decir a ver ¿qué vamos a hacer? ¿la brigada va a dejar en algún momento de hablar de los mismos temas que habló? no la brigada le abre espacio a todos los grupos igual que ayer estábamos hablando sobre seguridad nacional en esta mesa donde estuvieron los hermanos Cerezo estuvo gente de Serapaz estuvo el general Gallardo pues vamos a tener mesa sobre educación cerramos vamos a cerrar esta feria con uno de los temas que a ver qué sucede de aquí al domingo y que tiene que ver con migración ¿no? Trump está poniendo las cosas apretando el canciller Ebrard voló hoy hacia Washington se supone que mañana o pasado mañana ya se cerraba la nueva negociación entraba en vigor el nuevo tratado de libre comercio y de pronto pues ahí el güero se puso a tuitear otras cosas y va a cambiar y dijimos bueno y qué hacemos pues ni modo que no lo toquemos nos va a afectar a todos entonces el domingo vamos a tener aquí al padre Solalinde vamos a tener a Daniela Pastrana y esta ayúdame Dani ¿cómo se llama la otra chava? ay 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 ya me fue el nombre de Elizabeth hablando sobre migración ok ahora resulta que vamos a cerrar los ojos si no existen los migrantes o cómo o no existen los feminicidios claro que sí o no se siguen matando periodistas por supuesto que se siguen matando periodistas en este país desgraciadamente entonces estamos en la misma la brigada tampoco se va a callar cerramos ya estamos a tiempo con nuestro siguiente y si me dicen qué sigue lo que sigue aquí sigue música no al final siempre no sigue lo que sigue aquí ok no sí sí sigue música ok denme un segundo y ahorita bueno de entrada quisiera por favor pedirles un aplauso enorme para Patricio Monero y un placer absoluto tenerte aquí en esta feria de Azcapotzalco muchísimas gracias he venido dos veces este año a Azcapotzalco y estoy gratamente sorprendido la verdad muchas gracias tenemos libros va a estar firmando aprovechen y ya lo comprometimos se tiene que apurar porque para octubre tiene que estar su libro para que lo presentemos en el Zócalo entonces nomás le metemos tantita presión muchísimas muchas gracias a todos gracias a todos y a todas aplausos gracias gracias